I'm in the sky, mate Hey cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero tengan el balón pegado a sus pies como todas unas leyendas que son de fútbol Yo soy Capio, amigos míos, y el día de hoy les traigo un regate, ¿qué digo uno? Tres regates, tres por uno, el día de hoy venimos alocados porque el movimiento que vamos a ver el día de hoy se puede hacer de tres formas diferentes, así que crack, ve dejando tu botón de like porque sin duda este video te va a enloquecer, sin más por agregar, empecemos con este video Muy bien cracks, vamos con el primer paso fácil y sencillo, mover el balón de forma lateral justamente con la suela de nuestro pie pero al mismo tiempo vamos a tratar de como que realizarnos un túnel a nosotros mismos vamos a tratar de que nuestro pie pase por enfrente del balón muy rápido Paso número dos cracks, vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con nuestro otro pie pasar el pie por enfrente del balón, pero de tal manera de que quedemos con nuestros pies cruzados para que me entiendan es algo así Paso número tres, sin haber afectado la trayectoria del balón ahora vamos a regresarlo con la suela de nuestro pie dominante de esta manera muy sencilla Y cuarto y último paso, lo mejor de lo mejor, vamos a hacer el regate de una forma bastante efectiva una vez que el balón viene así a nosotros vamos a darle con parte interna de nuestra pierna dominante y salir a máxima velocidad y así que crack, si ahora unes todos y cada uno de estos pasos, el regate se verá algo así Tal vez en este momento te preguntarás Pichicapi, ¿dónde están los tres regates? Yo nada más veo uno, solo no veo más, enséñame más, quiero ver tus tres por uno Pues muy bien crack, este es el final que quiero que cambies porque son tres formas de cerrar este regate La primera ya la conociste, la segunda la vamos a hacer con un estilo nivel medio, por así decirlo Cuando el balón venga hacia nosotros en el último paso, en lugar de golpear el balón con parte interna vamos a darle un pequeño toque justamente con la punta en la parte más baja del balón para que este se eleve lo necesario y con esto pueda pasar justamente por encima del pie del defensor Si no me entiendes crack, es algo así Ahora bien, el siguiente movimiento, el tercer final que quiero que aprendas ya es un poquito más complejo, un nivel avanzado, digamos experto ya que lo que vamos a hacer, en lugar de darle con la punta o con parte interna como en los dos movimientos anteriores lo que vamos a hacer es una elástica invertida Así es amigos, parte interna y salimos con parte externa Así que crack, con esta serie de movimientos en realidad vas a tener tres regates distintos Así que crack, una vez que ya sabes todo esto, no olvides suscribirte para no perderte ningún regate obviamente dejando tu buen like y una vez que hayas hecho todo esto, disfruta de estas repeticiones con regates legendarios ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andamos publicando contenido de food que obviamente no te puedes perder porque es contenido bastante épico, trucos bastante legendarios. Bueno cracks, yo soy Capi y espero les haya gustado este video. Y por supuesto, no olviden practicar mucho. Bye.